Yo, eh, oh, oh, yo, eh, oh, oh Evoce, amaluca da vida Evoce, a miña consentida Evoce, distorteada briga Evoce, a miña perdición Yo no sé dormir, si la tu acompaña Yo no sé boar, si tú no estás al mi lado Procurar, un lugar tan buscado Voy beber, voy jantar y danzar Evoce, amaluca da vida Evoce, Evoce, Evoce Evoce, amaluca da vida Evoce, a miña consentida Evoce, distorteada briga Evoce, a miña perdición Yo no sé dormir, si la tu acompaña Yo no sé boar, si tú no estás al mi lado Procurar, un lugar tan buscado Voy beber, voy reír, voy jantar Evoce, amaluca da vida Mío, evoce, amaluca da vida Mío, evoce, amaluca da vida Mío, evoce, amaluca da vida